hola charpas a cómo va si estamos andas de great ace attorney crónica vaya tela de este nuevo juego de aventura de novela visual de anime en 3d y de steampunk salió en julio 2021 que va a poder disfrutar de aquí está junto en el canal gracias a las chicas ya los chicos de comedia así que de verdad muchas gracias y me contó un poquito de qué va este de great ace a torne y sus menetes en un mundo dramático pero rebosante de encanto e ingenio donde buscarás pruebas hará deducciones y te enfrentará en tribunales con este paz doble con la aventura del abogado novato rio no su que así como digo el juego de aventura acabo de instalar la acaba de abrir por desgracia la música le he tenido que quitar para evitar problemas de copiar el coño tú está en inglés eso también es un putador porque en inglés de no practicarlo está bastante oxidado pero aún así vamos a poner un ratito aquí todo junto en el canal y pipa aquí pone seleccionar aventura o venga bien de creces a torne adverto a la derecha pone de creces a torne y 2 resolve y no habrá que jugar la primera parte supongo o venga nuevo juego el tirón si esto es cinemática lo siento mucho pero la tengo que saltar cinemática la tengo que saltar paso de que me digan nada de tres cuidadito episodio uno la aventura del gran departures bienvenido a hule carneval bien 22 de noviembre 8 43 de la mañana corte suprema de la judicatura ante cámara de defensa o beca no puedo creerlo el que de la corte de japón si minuto oh no nada asesino lo siento mi nombre es rinuzuke narahudo soy estudiante de segundo año del imperio yumei la universidad han pasado tres días de no sé qué terrible incidente y ahora estoy aquí esperando mi prueba eso es suficiente oficial que tú que su al lado ya eres abogado estoy defendiendo los abogados sí y hasta que el juez de su veredicto sobre el caso no hay derecho a tratar así como un criminal así que cierra tu lengua técnico y no sé qué no se ha graduado todavía 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 sigue no sé qué de la corte oficial el suge vale de acuerdo rinuzuke oh sí por supuesto lo siento que disculpa oh no supongo que no fue culpa mía realmente realmente Kazuma nunca no sé qué arrastrar entonces lo siento jaja y se ríe así que de nuevo mis disculpas solo como siempre a debería decir que en lo de los periódicos han pasado algunos días en la universidad de yumei el profesor asesinado en el en el all blood sangre fría a sangre fría por los estudiantes pero obviamente tú no lo has hecho verdad por supuesto que no tienes que creerme yo no lo hice y nunca podría asesinar a alguien entonces no tienes nada de que preocuparte bien cómo dices te creo creo que eres inocente rinuzuke que por lo menos no cree dios Kazuma Azogi mi mejor amigo tengo el segundo año de la universidad de yumei pero él está más limpio que yo un estudiante estrella de hecho incluso he sido cualificado como abogado impresionante me da más de tiempo esto es impresionante para conocer todo el abogado solo por algunos años estoy en japón de cualquier forma mis notas no sé qué todavía has dicho exactamente las mismas cosas hace tres días y como tu mejor amigo verdad hace tres días sí cuando todo empezó felicitaciones Kazuma parece que estás yendo no sabía un sueño de mi vida sobre el gobierno de la élite sobre mi conocimiento es que todo lo tienes que traducir en tiempo real inglés sin tenerlo brisco es un coñazo archivos académicos y éxito de la corte representativo de Japón inversivo a ti mismo sofisticado el sistema legal en el mundo es muy feliz fui feliz para ti y orgullo para como tu amigo el alma de la universidad quien conoce el nombre de Kazuma él es una vivienda una leyenda viviente algunos del misterio de la obra en su templo sistema legal o sea el océano para ver las cosas reales con mis propios ojos el corazón del imperio británico deseo que yo también podría verlo también entonces ven conmigo el tipo salvaje no se que las calles de la ciudad de su majestad en londres eso puede ser simple o querido no se que tiempo ha pasado mucho tiempo de acuerdo nos veremos luego disfruta del lugar buena idea después de todo no es un día de visitar al oeste o sea que quieren visitar un restaurante nos vemos en la clase de inglés mañana entonces compañero ovega autoplay no se que después de todo no se que de lo que había pasado asogui tengo puedo decir una palabra perdón profesor no sabía que iba a venir bien en este caso personal es significativo es significativo para mí pero nunca vale di te veré inmediatamente a las cámaras del juzgado a las cámaras de su excelencia porque estaba buscándote antes porque para la defensa de la prueba fue una decisión rotunda algo de confusión sobre los procedimientos de hoy y el resultado ¿qué ha pasado? no, no quién es ese hombre siento que lo he visto en la universidad antes ya veo entonces iré bien debería acompañarte de acuerdo entonces Ryunosuke nos veremos en la corte sí gracias Kazuma bien nos han declarado inocentes ¿no? oye Ryunosuke ah eso fue un no sé qué sí lo siento no debe ser el defendido Ryunosuke Narugodo Narugodo sí tío a ver madre mía mi nombre es Yuyin Mikotoa soy profesor de forense de medicina en la universidad de Yumei ah profesor Mikotoa he oído el nombre de Kazuma antes tal como lo llevó no sé qué el gobierno de Kazuma estudiante en el extranjero Azogi me contó sobre ti tú eres uno de sus mejores amigos creo de hecho siento que podría saber saber qué bien no tienes dudas sobre el permiso de estudiar en Gran Bretaña sin embargo debería caer y defender en esta prueba hoy estoy asustado del permiso será revocado y nunca será devuelto de nuevo ¿qué? como sospechaba tú no sé qué Mikotoa siente vale agradezco para defender sabía que no sé qué del fallo sobre soñando que será compartido porque se ven esos corpetazos se ven como corpetazos de cuando se sorprende un pavo en una serie de anime por lo mismo lo que pasa es que no le vemos la cara la primera persona no se ve sé que es el crimen de las circunstancias que lo creo yo no lo hice lo juro yo no soy un asesino estoy seguro de que es verdad no hay prueba probar tu inocencia no es fácil y por qué no me dejan irme ya digo peculiaridades sobre el día de hoy de la prueba lo siento ¿qué querés decir? pronto lo entenderás una vez que el procedimiento tal pero entonces debería ¿qué debería hacer? bien naturalmente no voy a hacer nada no entiendo carajo a ver hasta pronto como la prueba la prueba empiece el juez se posicionará en la cuestión de la defensa entonces lo que pasará tú debes responder antes de todo debes decir lo hice paidu pero ¿cuál es la pregunta? seguro ¿no? ¿tú aceptas la acusación de antes? y soy inocente debe decir que defendan la corte va a empezar proceder a la corte ahora mismo no veas o sea me estás diciendo que me tengo que declarar culpable ¿qué dices tío? tú estás fumado me parece a mí que estás fumado y tal por la mañana ¿sabes lo que te digo? y cerveza frasquita o caliente porque tiene la cabeza un poco ida la decisión que está esperando para encontrar que el culpable aparezca moveros no sé qué tal y cual se está poniendo el juez nervioso esto es una prueba el sueño de Kazuma sobre el extranjero que es el culpable o el arreglinado esto estaría guay que lo pusieran en español ¿sabes lo que te digo? una oportunidad de mi inocencia no se quede mi destino vale pues GG tío a ver 22 de noviembre a las 9 de la mañana corte suprema de la adjudicatura salado y uno suque el corte suprema de la adjudicatura no hay corte en la tierra con más poder esta gente sentada en la galería pública esa no habrá por ponerle la cara mejor hay muchos militares el poder de la demanda un secreto de la prueba el secreto de la prueba está cerrado los miembros ordinarios en público solo los miembros paramilitares ¿qué? ¿pero por qué? está un tiempo más limpio por ahora ¿necesitas hasta concentrarte Rionosuke? no sé qué para empezar y lo van a juzgar ¿no? por un crimen que no ha cometido juzgado la corte ahora te escucha la prueba de Rionosuke y Naruto y empieza el juicio ¿no? vaya tela bueno chau profesor que la vamos a dejar por aquí la verdad es que este de Grey's Ice a Thorny Crohn y que le está muy guapo la putada es que está en inglés y mi inglés está un poquito oxidado entiendo algo entiendo cositas y traducir en tiempo real es complicado pero como digo el juego está muy chulo así que de verdad muchas gracias a los chicos y a las chicas de Comedia pero me he pasado una game para poder por un ratito con que sea todo junto en el canal yo no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las demás días por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like, suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente